En 1982, les puedo afirmar que se llene el ambiente con el olor a azufre. La epistogénica figura, así que está, como decía el recorrado de Sanzi, volverá a integrarlo en la fide de Inglaterra de Smerlín, en lo que queremos saber igual, también. Es un gran, un gran placer en el canal de Unión, para aquellos que tenemos un poco más de influencia, volver a ver a este personaje, arriba del cual es la que nos dice. ¡Es el Dios!